¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de nuestro programa Es Noticia Mundo, donde repasamos la información más relevante de la semana, los acompaña Alejandro Ramírez y por los siguientes 30 minutos tendremos el gusto de hacer juntos un recorrido por el acontecer noticioso mundial. Iniciamos de inmediato con la información. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio inicio a una atareada agenda presidencial cumpliendo sus promesas de campaña y replanteó los términos del NAFTA, además de ofrecer disminuir impuestos a la clase media y a los pequeños empresarios. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió una de sus principales promesas de campaña al ordenar la salida de Estados Unidos del Tratado Transpacífico de Comercio con Naciones del Pacífico. Acabamos de hacer algo muy grande por los trabajadores estadounidenses. El acuerdo, calificado por Trump como un pacto horrible, debía ser ratificado por el Congreso, donde también enfrentaba una gran oposición, por lo que, si bien la orden ejecutiva firmada es simbólica, subraya el cumplimiento de la promesa del presidente en su discurso inaugural, Estados Unidos primero. Como el presidente lo ha dicho en múltiples ocasiones, este tipo de acuerdos comerciales no es parte de los mayores intereses de Estados Unidos, pero nos movemos rápidamente para acordar nuevos tratados que beneficien a los trabajadores y empresas estadounidenses. El mandatario también congeló las contrataciones dentro del gobierno federal. Lo que el presidente está haciendo al congelar las contrataciones en el gobierno es mostrar respeto por aquellos que pagan impuestos. Ellos envían toneladas de dinero, ellos trabajan muy duro con dos o tres trabajos, y ver cómo Washington desperdicia ese dinero insulta el duro trabajo que ellos hacen para pagar sus impuestos. El nuevo presidente también firmó recortes al presupuesto para organizaciones que realizan abortos fuera del país y prometió recortar los impuestos a las empresas y a la clase media de forma masiva. Lo que estamos haciendo es recortar los impuestos de forma masiva, tanto a la clase media, pero también a las compañías. Queremos llevarlos tan bajos como entre 15 y 20 por ciento. La Casa Blanca también anunció la firma de una orden ejecutiva que impactará el programa que protege a los jóvenes indocumentados, conocidos como soñadores. La marcha de las mujeres realizada el pasado 21 de enero en varias ciudades contra el presidente Donald Trump habría sido la mayor manifestación en un solo día registrada en la historia estadounidense según una investigadora que está recopilando las estimaciones de las protestas en todo el país. La marcha de las mujeres del pasado sábado contra el recién investido presidente Donald Trump fue la mayor manifestación en un solo día de la historia estadounidense. Esa es la conclusión de la investigadora de la Universidad de Denver, Erika Chenoweth, y el profesor de la Universidad de Connecticut, Jeremy Pressman, que están confeccionando una lista con la asistencia a las protestas pacíficas organizadas el 21 de enero en todo el país. Según sus números, que siguen creciendo con nueva información, entre 3,2 y 4,7 millones de personas salieron a la calle en todo Estados Unidos en una expresión de protesta jamás vista en la historia estadounidense en un solo día. Las mayores multitudes se concentraron en Washington con estimaciones que van de las 470.000 al millón de personas, Nueva York con entre 400.000 y 500.000 y Los Ángeles con una asistencia de 200.000 a 750.000 manifestantes. Según este estudio, en la historia estadounidense solo hay dos protestas que podrían hacer sombra a la masiva respuesta callejera contra la toma de posesión de Trump, la oposición a la guerra de Irak en febrero de 2003 y contra la guerra de Vietnam en octubre de 1967. Y también en los Estados Unidos las organizaciones pro inmigrantes ven como un aliciente temporal las declaraciones dadas por el nuevo secretario de prensa del presidente Donald Trump, quien dijo que por ahora el foco de las autoridades inmigratorias se concentrará en indocumentados con registros criminales. El anuncio en la Casa Blanca de dar prioridad de deportación a personas con registro criminal que se encuentren en Estados Unidos ilegalmente es interpretado por algunas organizaciones pro inmigrantes como un alivio temporal. Advierten a los soñadores, sin embargo, que este no es momento de bajar la guardia. Julio Calderón es estudiante indocumentado y asegura que la medida resulta oportuna para quienes son beneficiarios del programa DACA. Se puede respirar, pero solamente por un segundo y hay que seguir luchando porque no podemos tirarnos para atrás, calmarnos y luego nos dan un anuncio que es negativo. Durante la administración Obama las deportaciones incrementaron pese a las órdenes ejecutivas del expresidente en favor de los inmigrantes. Pero según Calderón, los soñadores no se pueden descuidar pues podría haber cambios súbitos. Sí se dijo que se le va a dar prioridad a los criminales, pero tenemos que entender qué tipo de criminales están hablando ellos, porque el hecho de ser indocumentado muchos de ellos ya nos ven como criminal. Los activistas advierten sobre posibles modificaciones legislativas que en estados como Florida podrían perjudicar a los inmigrantes. Alertan sobre al menos una ley que podría elevar la gravedad de delitos menores para personas que no cuentan con estatus migratorio legal. Así lo explica Paola Calvo, vocera de la Coalición de Inmigrantes de Florida. En entrevista con la Voz de América, la funcionaria comentó que lo dicho en Washington puede diluirse con la aprobación de una nueva ley en la legislatura local el próximo mes de marzo. Si eso pasa aquí en la Florida, puede que sea que mucha gente de que en un momento no era considerado un crimen criminal, ahora sí lo sería. Y eso es una ley que estaría afectando específicamente a solamente gente indocumentada. José Pernalete, Voz de América, Miami. Terminamos este primer bloque de noticias internacionales y vamos a una breve pausa comercial. Siga con nosotros, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros para repasar las noticias internacionales de la semana. Israel ha relanzado su política colonizadora al aprobar la construcción de 2.500 viviendas en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, tras el anuncio de la exención de los asentamientos en Jerusalén Este. Israel ha aprobado la construcción de 2.500 viviendas en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania. Una medida que coincide con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump y con el compromiso de Benjamín Netanyahu de extender los asentamientos en Jerusalén Este. El anuncio lo ha hecho el titular de defensa israelí a Víctor Lieberman, quien ha declarado que Judea y Samaria, el nombre bíblico para los territorios palestinos de Cisjordania, vuelven a la normalidad. Las unidades residenciales están destinadas a israelíes que ya residían en territorio ocupado y que ante la falta de edificaciones vivían en casas prefabricadas. El jefe del Consejo Yesa de Asentamientos Judíos, Odette Revivi, espera que esta medida sea el comienzo de una oleada de nuevos edificios en lo que considera su tierra ancestral. La organización representa unos 430.000 judíos instalados en tierras palestinas. Por su parte, la autoridad nacional de ese país ha condenado la decisión que califica de provocación y desafío y advierte que traerá consecuencias en la estabilidad y la paz de la región. Mientras que la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, ve en la escalada de construcciones un crimen de guerra y una flagrante violación de las leyes y convenciones internacionales. La medida sigue a la aprobación el pasado domingo de unas 600 viviendas en Jerusalén Este, que habían sido suspendidas en diciembre para evitar un nuevo choque con la administración de Barack Obama. Pero ahora Netanyahu se muestra más confiado que nunca en la presidencia estadounidense. Un nuevo esfuerzo diplomático comenzó esta semana en Kazajistán para buscar la paz en Siria, aunque tras declaraciones iniciales, el futuro es incierto para estas negociaciones liberadas por Rusia, Turquía e Irán. En Aztana, capital de Kazajistán, surge desde este lunes una nueva esperanza para hallar una solución a la crisis de Siria. Pero los diálogos auspiciados por Rusia, Turquía e Irán no parecen haber tenido un buen comienzo tras las afirmaciones del líder de la delegación negociadora de la oposición siria, Mohamed Alush. El primer paso es confirmar el cese al fuego y el acuerdo establecido el 30 de diciembre de 2016. Cuando estemos seguros que el cese al fuego es una realidad, entonces podremos continuar con la siguiente etapa, la cual podremos discutir en otra ronda de negociaciones. Las declaraciones no le gustaron para nada al líder negociador del gobierno de Bashar al-Assad, el embajador de Siria ante la ONU, Bashar Jafari. El provocativo e irreverente tono de las declaraciones dadas por la cabeza de la delegación terrorista fue un insulto a la diplomacia de los participantes. El funcionario agregó que las insolentes declaraciones reflejan que la oposición no entiende de qué se tratan las negociaciones. El nuevo encuentro tuvo lugar después del fracaso de anteriores intentos de diálogo. El representante de la ONU, Staffan de Mistura, actuará como moderador con la ayuda de la Federación Rusa. La delegación iraní asistirá en las negociaciones con el gobierno sirio, mientras la delegación turca ayudará en la comunicación entre Mistura y la oposición armada. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia también invitó a la administración Trump a ser parte de esta negociación, de la que fue excluida la administración Obama. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia alerta acerca de la situación de miles de niños en el Medio Oriente, quienes enfrentan las constantes amenazas de bombardeos y precarias condiciones del clima en campos de refugiados donde continúan viviendo. El organismo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó preocupación frente a la situación que enfrentan miles de niños en el Medio Oriente. Según UNICEF, tanto refugiados sirios como menores desplazados en áreas de conflicto como Mosul, donde tras las operaciones militares contra el Estado Islámico, alrededor de 750.000 civiles localizados en el oeste de la ciudad, se encuentran en inminente peligro. Los niños se encuentran viviendo en condiciones que solo se pueden describir como dramáticas para ellos. Probablemente no pueden salir de sus casas. Peter Hawkins, representante de la UNICEF en Irak, agregó que la situación es horrible y dramática, indicando que en este momento no existe acceso a servicios de salud. Bombardeos han seguido siendo registrados en Mosul, ocasionando la muerte de civiles, aunque es difícil verificar cuántas personas han muerto o han sido heridas, en especial porque existe información que invoca que miembros del Estado Islámico se encuentran escondidos en las casas de la población civil y los usan como escudos humanos. Manifestó desde Ginebra, Rabina Shamdasani, portavoz de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Aún así, UNICEF continúa sus esfuerzos para educar a los niños afectados. 30 escuelas fueron reabiertas el domingo en el este de Mosul con la ayuda de UNICEF, permitiendo que 16 mil niños retomen sus estudios. Esfuerzo que espera evitar que se repita la situación de los casi 3 millones de niños sirios refugiados en el Medio Oriente, que según UNICEF no están estudiando. Y quienes en otras regiones como Grecia y los países bálticos, donde continúan refugiados más de 27 mil niños, las condiciones de vivienda no son las adecuadas para enfrentar el invierno. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Siguiendo con el tema de esfuerzos por acabar los conflictos bélicos en el mundo, el presidente de Francia, François Hollande, significó su apoyo al proceso de paz de Colombia al visitar una de las zonas en las que se reunirán las FARC como paso previo a la deposición de armas. La visita del presidente francés François Hollande a Colombia culminó tras su reunión con algunas víctimas del conflicto armado y su acercamiento a una de las zonas veredales transitorias de normalización, lugar donde se alojarán los miembros desmovilizados de las FARC para la dejación de las armas. Dicho campamento se erguirá en la aldea Los Monos en el Cauca, pero aún no se encuentra totalmente adecuado. Debido a esto, el mandatario francés arribó a la aldea a la venta del mismo departamento, pues allí se encuentra habilitada la estructura de alojamiento para el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego, el cual está constituido por miembros de la ONU, designados especiales del gobierno colombiano y de las FARC. En el lugar, Hollande, sus acompañantes y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fueron recibidos por alias Pablo Catatumbo y alias Marco Calarca, líderes de la guerrilla. Tras un recorrido por las instalaciones, los jefes de Estado se dirigieron a la opinión pública. Para Hollande, el proceso de paz colombiano será muy importante para todo el mundo, pues marca el fin del conflicto armado interno más antiguo de Sudamérica. El mandatario resaltó la importancia que supone convertir una vieja zona de guerra en un lugar de esperanza. Ofreció la experiencia de su nación en la búsqueda de personas desaparecidas y aseveró además que la Unión Europea seguirá apoyando las labores del gobierno colombiano en la nueva era de posconflicto. Francia está presente con el jefe de misión de la ONU, está presente con los créditos que hemos desbloqueado, está presente con la fuerza que supone la Unión Europea en pro de la paz y también está presente con las organizaciones humanitarias. Por su parte, Juan Manuel Santos inició agradeciendo a su similar el apoyo durante la construcción de este proceso de paz y su presencia en lo que alguna vez fue territorio de violencia. Posteriormente, el jefe de Estado colombiano resaltó la comunión exitosa que demuestra la Comisión de Monitoreo Tripartita, exaltando la respuesta que han dado a los problemas en la atención de salud a los guerrilleros. Esta Comisión Tripartita está funcionando adecuadamente, por supuesto que se han presentado problemas, por supuesto que hay dificultades y obstáculos, eso es natural de un proceso tan complejo como este, pero estamos avanzando en la dirección correcta. En el país mañana estarán afiliados 6.200 miembros de las FARC y se han presentado más de 700 atenciones médicas. Ese problema de la salud era uno de los problemas que habíamos ubicado como prioritario para resolver. Alex Catatumbo también tomó la palabra durante este encuentro. El líder guerrillero manifestó que la asistencia de una nación como Francia en estos momentos es vital. Asimismo calificó de muy importante el anuncio del nuevo secretario de Estado del gobierno, Trump, Rex Tillerson, quien anunció la revisión del Tratado de Paz entre el Ejecutivo colombiano y las FARC para determinar si Estados Unidos lo apoyará. Por favor continúe con nosotros, volvemos después de una breve pausa publicitaria. Seguimos con más información. La comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se reunió en República Dominicana sin definir un rumbo conjunto y mostrando desorientación ante los cambios recientes en el escenario internacional. Una Latinoamérica sin rumbo e indecisa ante la quinta cumbre de CELAC, que es el principal mecanismo de diálogo político regional que se inicia hoy en República Dominicana. Los cancilleres de los países de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC tuvieron su reunión previa a la de presidentes, a la que asistirán un día después apenas 11 gobernantes de los 33 países miembros sin un tema central ni otros concretos a tratar establecidos a priori. Los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, entre otros, estarán ausentes en esta cita a la que República Dominicana, como organizador en su calidad de país que ha presidido desde 2016 la presidencia pro-témpore de este foro regional, no ha sabido o no ha podido dotarle de una agenda concreta de asuntos a tratar. Además de México, Guatemala, Honduras y El Salvador son los países más afectados por la cruzada de Trump contra la inmigración en Estados Unidos, pero de esos países sólo los gobernantes mexicano Enrique Peña Nieto y el salvadoreño Salvador Sánchez Serén asisten a la cita de Punta Cana. En el discurso de inauguración de la reunión de sus colegas pronunciado por el canciller dominicano Miguel Vargas, ha sido llamativa la ausencia de referencia alguna a Estados Unidos, principal socio político y comercial de Latinoamérica y las numerosas alusiones a las grandes oportunidades abiertas para esta región en sus relaciones con Rusia o la Unión Europea. Definitivamente esta cita en Punta Cana pone sobre el tapete una vez más la pregunta sobre la utilidad de estas cumbres celebradas en lujosos complejos turísticos en medio de grandes y costosos despliegues de seguridad con acceso a los medios de comunicación a la información cada vez más restringido y desordenado y vacías de contenido y resultados. Según el más reciente informe del Fondo Monetario Internacional, Venezuela continúa sumida en una profunda crisis económica que avanza hacia la hiperinflación. Los indicativos económicos en Venezuela no son nada alentadores. El Fondo Monetario Internacional prevé una contracción de 6% en 2017. Esta sigue a la de 12% de 2016, ambas causadas por enormes distorsiones económicas. Esto demuestra que la nación avanza hacia lo que economistas denominan la hiperinflación de 2017. En un nuevo intento para mejorar la situación, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, sustituyó al presidente del Banco Central de Venezuela por el economista Ricardo Sanguino. En mi cargo como jefe de Estado, jefe de gobierno y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, he decidido postular para designar como presidente del Banco Central de Venezuela al economista Ricardo Sanguino. Hombre de gran experiencia. Lo conozco muy bien. Es uno de los hombres más estudiosos y conocedores de la vida financiera, económica, monetaria. Sin embargo, el parlamentario opositor y especialista en finanzas, José Guerra, asegura que independientemente de quién dirija el Banco Central, no se justifica que la inflación supere los tres dígitos. Maduro se casó con un modelo y ese modelo lo está llevando, lo está exprimiendo y se está uniendo con él. Ajá, ¿y cuánto tiempo más falta? O sea, ¿cuánto más se le puede exprimir a ese modelo en el escenario en el que estamos hablando? Los países siempre pueden caer un poco más, lamentablemente, y el caso nuestro es ese. El economista Jesús Cacique, por su parte, asegura que la contracción económica anunciada por el Fondo Monetario Internacional se queda corta, porque a su juicio debería ser de un 12% aproximadamente. Lo que corresponde en materia inflacionaria, el Fondo Monetario Internacional estima para el año 2017 la pulverización del poder adquisitivo en Venezuela, que es 2.200%. No tenemos referencia de la inflación acumulada en el país. Banco Central de Venezuela tiene las cifras tan trancadas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que vienen violando recurrentemente el Banco Central de Venezuela, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Fondo Monetario Internacional destaca que la incertidumbre por posibles cambios en la política comercial de Estados Unidos hará que América Latina y el Caribe tengan en 2017 una recuperación económica menos robusta de lo previsto. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. La Policía Internacional Interpol divulgó la ficha para la orden de captura contra Javier Duarte, exgobernador del Estado Mexicano de Veracruz, acusado de quebrar las finanzas de su Estado y prófugo desde noviembre pasado. La Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, divulgó la ficha roja de localización emitida contra Javier Duarte, exgobernador del Estado Mexicano de Veracruz y prófugo desde noviembre del año pasado. Acompañada de ocho fotografías de diversos momentos de su carrera política, la ficha roja de Duarte, de 43 años de edad, da cuenta de sus datos de identidad y señas particulares y precisa que solo habla español. Duarte fue expulsado en octubre de 2016 del Partido Revolucionario Institucional, al que pertenece el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Fuentes de la Procuraduría General de la República de México indicaron que la ficha roja del exgobernador fue emitida por la Interpol en noviembre, aunque hasta el martes no se hizo público un extracto de la misma. Duarte es requerido por la Justicia de México por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según precisó el organismo estadounidense en el extracto de la ficha, que se ha enviado a 190 países. A Javier Duarte se le responsabiliza de la quiebra del Estado de Veracruz, que gobernó entre 2010 y 2016, y cuya deuda creció en ese periodo. Y así finalizamos este programa, los acompañó Alejandro Ramírez. Gracias por informarse con nosotros, recuerde que si es noticia en el mundo, es noticia en CB24. De parte de todo nuestro equipo, esperamos que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!